¿Qué es la comisión que se ha creado para investigar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia? Tuvimos oportunidad de entrevistar aquí en la Viajera de Televisión al expresidente Morales. Le preguntaba que una vez que se articula el golpe salieron a buscarlo para matarlo y le preguntaba cómo había vivido esos momentos. Y él lo pone de una manera muy clara y dice, tenía dos opciones, o el cementerio o Estados Unidos. ¿Se sabe o se pudo anticipar si cuando él dice Estados Unidos, me imagino que no se refería que iría de turista a Miami a juntarse con todo el exilio cubano y venezolano? Bueno, evidentemente ha habido una persecución cruel, cruel para con Evo Morales, ¿no? Porque luego que él renuncia, en primer lugar hay que recordar, la obra pide que haya una segunda vuelta, se acepta que haya una segunda vuelta. Ya se pide la renuncia, él, entiendo yo, por lo que he hablado con el expresidente Morales, pensando en su vida, en la de sus compañeros y también en el pueblo, ¿no? Muchas veces eso, los dirigentes populares, en el caso de Argentina pasó con Juan Domingo Perón, eligen retirarse para no provocar una resistencia desigual que lleve a un baño de sangre. Ahora, cuando él decide retirarse, ahí se ve la crueldad. Porque en el caso de Argentina, Alberto Fernández era presidente electo, todavía no había asumido, pero era presidente electo. Y le solicita al presidente que terminaba su mandato, Mauricio Macri, que le den asilo. Asilo un hombre que está saliendo del país después de ser destituido. Y se lo niega. Pero además de eso, llega tanto a la cosa que el avión de México, el avión del gobierno mexicano que va a buscarlo, debería pasar por el espacio aéreo de Perú. Y el gobierno de Macri, Jorge, solicita al embajador argentino que tramite para que el gobierno de Perú no le autorice a usar el espacio aéreo. Ese fue el tipo de persecución, insisto, cruel. Donde, ¿qué se pretendía? El hombre ya estaba retirándose, se había logrado el objetivo de desplazarlo al gobierno. Objetivo que evidentemente era muy importante, ¿no? Así que nosotros lo vimos desde Argentina con esa terrible preocupación. Que en esas horas durísimas podía haber sido asesinado él o sus colaboradores. Recordamos que hay testimonios de muchos casos. De ministro que se han solicitado la renuncia con una pistola en la cabeza. Ahora, después de renunciar, se lo seguía persiguiendo. No se lo seguía persiguiendo. No lo acepta el gobierno. Bueno, rompiendo la tradición histórica de Argentina de dar asilo. Y de una tradición que tiene Argentina de haber recibido asilo en muchísimos países en esta tumultuosa historia que hemos tenido. Así que eso es lo que me parece. Había una persecución y había una crueldad específica contra Evo Morales. El presidente Evo Morales también aclara un detalle y es su experiencia. Él dice, el peor pecado que cometí fue institucionalizar la industrialización del litio. Bolivia, dice Morales, podría ser una potencia mundial porque tiene las mayores reservas de litio del planeta. Él se mete a hacer la industrialización. Le dan el golpe de estado un domingo, el lunes por la mañana, en la bolsa de Nueva York. La compañía de automóviles eléctricos Tesla, que utiliza baterías de litio y que es líder en ese lado. Las acciones se disparan de una manera realmente muy, muy estrepitosa. Es decir, se gana muchísimo más dinero. En definitiva, para Evo Morales, lo sacan. No tiene nada que ver con la elección. No tiene nada que ver con un fraude que jamás existió, sino que se metió con los peces gordos. Pero la pregunta que le hago ahora al señor Laborde es, usted preside esta comisión por la democracia dentro del Parlacén, esta investigación. Y tenemos a un presidente de Brasil con el apodo de el Trump de los trópicos, ultraderechista. Tenemos todavía en Paraguay resabios o resaca de un golpe de estado que también lo habían dado al expresidente. Estamos hablando también de Uruguay, en donde el nuevo presidente del país, estamos hablando de la calle Pou, tuvo como invitados de honor al subir a la ceremonia de Asunción del Mando, sus invitados de honor fueron Piñera, Duque, Bolsonaro y Macri. Y se monta en cada una de las declaraciones en contra de todo lo que pueda ser interpretado como no neoliberal. ¿Qué posibilidades tiene usted de tener el interés y la colaboración de otros miembros dentro del Parlasur de aclarar algo que por lo menos se puede sospechar que estos países también miembros del Mercosur son o cómplices o miraron para el otro lado? Bueno, el primer lugar es así la realidad que ustedes escriben. Yo le sumaría también que esa realidad conviene con los pueblos que luchan. Si uno tuviera que elegir un solo elemento en América Latina, no es el avance de los conservadores, tampoco es el avance de los gobiernos populares. Yo podría decir que se recuperó por suerte en los sectores populares del gobierno de Bolivia. Este domingo está produciéndose la asunción de Pedro Castillo. ¿Es posible que Lula sea el presidente de Brasil entre los pocos? En fin, hay una disputa, hay una lucha. En el Parlasur, más allá de que conviven, como decía el comienzo, diferentes cuestiones, posiciones políticas, queremos defender la democracia. En eso sí, efectivamente hay un consenso. Nuestra tarea en la Comisión es aportar pruebas. Esas pruebas, haciéndolas públicas, más allá de lo que finalmente le dio el Parlasur, colaboran, porque son pruebas fundamentadas. Son pruebas que nosotros podemos demostrar cada uno de los elementos que estamos aportando. Bueno, después los representantes parlamentarios que responden a diferentes gobiernos sabrán qué hacer. Pero también este Parlamento, con la conclusión que ustedes escribían, porque determinó que lo sucedido en Bolivia fue un golpe de Estado. Compuesto por los mismos elementos que ustedes dicen, ¿no? Por sectores brasileños que están cercanos a Bolsonaro, por sectores que estaban cercanos a Cártes en aquel momento y ahora a Abdo Benítez. Pero con este tema de Bolivia hubo un consenso de los parlamentarios, que somos finalmente elegidos por el pueblo. Bueno, sea nuestra orientación política, que muchas veces es muy diferente y hasta antagónica. Pero hay como esa regla de que hay que respetar lo que vota el pueblo. Así que yo soy optimista. Por ahora la tarea es acumular, es juntar, es recaudar datos, hacerlos públicos. Porque no se trata de decir, nosotros no vamos a jugar. Lo que vamos a hacer nosotros es delegar a las diferentes justicias. Yo lo estoy haciendo con la justicia boliviana. Estuve presente hace dos semanas con el presidente Luz Arce en este sentido. Y lo voy a acercar a la justicia argentina. Porque esto finalmente va a ser interesante que diga la justicia boliviana y la justicia argentina de lo que estamos planteando. ¿Cuánto podría llevar terminar la investigación? Es difícil saberlo porque, como le digo, aparecen datos nuevos cada vez. Cuando apareció la primera carta del jefe de la Fuerza Aérea, el embajador argentino, bueno, era el comienzo de algo que se suponía, pero no había ninguno de los elementos. En el transcurrir de ese mes, que pasó un poco menos de la presentación de la carta del jefe de la Fuerza Aérea, sucedieron un montón de cosas que complejizaron, pero a su vez dieron la idea de que había una colaboración. Así que es difícil saberlo porque todavía no sabemos la cantidad de datos que encontraremos ni de países que están involucrados. ¿Pero antes del fin de año, por ejemplo? Sí, sí, seguramente. Igual esto, lo interesante es que va a ir dando datos parciales, ¿no? Es decir, donde la propia población va a interpretar, si son datos ciertos, respaldados, la veracidad, seguramente antes del fin de año. Hay una interpretación de Fernando Buenabad como filósofo y comunicólogo de que existe un plan cóndor mediático que ocurre no solamente América Latina, sino también, por ejemplo, está el tema de España. Y él dice, los grandes grupos hegemónicos de los medios actúan articuladamente. Entonces menciona el grupo Clarín de la Argentina, con O Globo en Brasil, con el comercio en Perú, con el grupo Prisa en España. Dado que eso está siendo denunciado, usted, al tratar de ir publicando en estos, básicamente son los grandes medios hegemónicos de la Argentina, el avance de esta investigación, ¿encontrará espacio, tendrá plataforma, o simplemente tirarán la pelota al álbum? No, que los grandes medios hegemónicos son socios, cómplices o fantótum de los hamburgues de la derecha, yo ya estoy convencido, yo ya de esos medios no espero nada, porque no son medios de comunicación, son grupos económicos con intereses concretos de un modelo de país que por lo menos es totalmente antagónico con el mío. Buscaré la forma de difundirlo de la manera más colectiva posible en las redes, daremos explicaciones donde nos escuchen. Yo de estos medios hegemónicos que ustedes enumeran, y los otros que son sus pares en esta plena América Latina, yo no espero nada, ya sé positivamente que en la lucha que yo voy a dar por el interés de mi pueblo, solamente no voy a contar con el aporte, sino que los voy a tener del lado enfrente. Y en definitiva, si tuviera que resumir entonces, señor Laborde, su nivel de optimismo, ¿qué es lo que sería, lo que usted más desearía que esto terminara y cómo? Que conozca el pueblo, que la gente lo sepa, y seguramente va a haber condenas, porque seguro que la justicia argentina, que verá a qué grado de responsabilidad se llega, va a haber condenas, ya hay algunos testimonios que están dando, algunos involucrados, digamos, de los que participaron, la justicia boliviana entiendo que también va a encontrar responsabilidades, eso es lo que haga la justicia. Y después nuestra responsabilidad sea que el pueblo sepa, digamos, tenga la mayor cantidad de información posible. Ese es el objetivo que me doy y estoy seguro que se va a lograr. Señor Oscar Laborde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jorge, y un gusto haber estado en este momento con usted. ¡Suscríbete al canal!